20 minutos de las 2 de la tarde y bueno, gran gusto que vamos a darnos sin lugar a dudas porque hablar con Rubén Mañeno con todo lo que es su figura, la verdad que es extraordinario para nosotros, nos mejora la tarde, bueno, charlar un poquito de básquetbol que es lo que tanto nos gusta querido Rubén, Javier te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por tu tiempo Hola Javier, un gusto Bueno, qué placer nos damos Rubén y lo primero que te quiero preguntar porque veíamos allí por las redes y demás estamos pasaditos de edad, pero bueno, nos gustaría ir al campus que va a ser entre el 20 y el 25 si no me equivoco en Unión Eléctrica allí en Córdoba, campus de Rubén Mañeno de qué se trata un poco esto de, bueno, organizar estas clínicas y algo tan habitual en su trabajo, ¿no? Sí, así es, la verdad que son verdaderos desafíos, este es el cuarto campus que se llama Rubén Mañeno es del 20 al 25 de enero hemos retomado nuevamente el Club Unión Eléctrica como el centro de ejecución del campus y básicamente pasa por atender a los chicos, a los jóvenes que se acercan con muchos propósitos, ¿no? que se entiendan bien qué es lo que es la cultura del esfuerzo para lograr algún objetivo pasa por transmitir una cantidad de enseñanzas y de valores, enseñanzas en el aspecto de tácticos, técnicos, físicos psicológicos nutricionales motivacionales creo que son cinco días, jornadas completas que realmente tienen un bagaje sumamente interesante muchas veces se logra incluso tener contacto con grandes nos acompañan grandes figuras del básquetbol en este último que tuvimos tuvimos la curiosidad que se nos acercó por motus propio, ¿no? a querer participar del campo porque ama el básquetbol que es Pablo Londra, por ejemplo sí, sí o sea cosas muy curiosas felizmente sin temor a equivocarme, ¿no? los campos que hemos hecho hasta ahora han tenido una repercusión sobre todo de lo que nos interesa de los padres y todo bastante interesante es una práctica, Rubén que bueno, se estila mucho en el básquetbol habla de la de esfuerzo y la cultura de la de esfuerzo pero digo más en lo técnico digamos en qué se en qué se se focaliza digamos a la hora de presentar y hacer un campus primero el a primera en una primera mirada es en qué nivel está el chico que llega y tratar o intentar que no es sencillo por la mistura que hay lógico en qué nivel está técnicamente en este caso o físicamente para empezar a evaluar y ahí en más e ir incidiendo sobre los contenidos que seguramente van a ir de menor a mayor de acuerdo a la capacidad de cada chico que llega o sea si bien es cierto porque estaría no estaría diciendo una verdad no es un trabajo personalizado pero sí los grupos son reducidos o sea son atendibles por el entrenador yo me opongo a grandes grupos justamente por esto para que el entrenador sobre todo su formador tenga un poco la visión de de qué es lo que está pasando con cada uno de ellos lógicamente me meto un poco en el terreno de la selección uruguaya de las ventanas que vienen de disputarse de un par de triunfos frente a Colombia bueno cómo cómo se ha tomado un poco todo esto de cara a un Mundial que va a ser muy raro tripartito en bueno en tres países que en 2023 estará realizándose pero bueno buen comienzo para ustedes ¿no? Sí la verdad numéricamente excelente numéricamente excelente padeciendo sobre todo el último juego bastante disímil en los juegos uno al otro el primer juego prácticamente tomamos la delantera y no la abandonamos nunca o sea que para hablar claro se jugó con una suerte de comodidad todo por lo contrario lo que sucedió en el segundo juego que tuvimos que remar bastante recién en el tercer periodo pudimos un poco doblegar la defensa colombiana y a la postre quedando curiosamente con un marcador mayor al día anterior pero que lo sufrimos basta este formato nuevo va que ya estaba para el mundial anterior de ventanas jugar de manera diferente separado por grupos no con los torneos premundiales que se hacían antes ¿gusta o no gusta? ¿es algo que está bueno? para mi paladar indudablemente no es satisfactorio creo que el básquetbol tiene un altísimo contenido uno de los deportes que más contenidos tácticos tienen por la diversidad tanto ofensiva como ofensiva imagínate con dos días de entrenamiento con el equipo completo no es que se pueda hacer mucho con las variables con las variables que también opaca no solamente a nosotros todos los equipos del mundo las variables de la Euroliga no te dan los jugadores la NBA no te dan los jugadores llegar a Argentina muchos países sufrieron mucho por estas combinaciones de vuelos y toda esta historia llegar a Argentina no fue fácil hay equipos que todavía estaban esperando el día anterior del inicio a algún jugador que llegara y todo eso un poco me parece que altera el producto final cosa que a mí no me apetece un poco esto está me parece diagramado y enfocado sobre todo para el lado de Europa seguro como es esto en algún momento lo hemos hablado en otra ocasión pero digo este trabajo en Uruguay en un país bueno que es muy pequeño que tiene el epicentro de un tibio basquetbolístico pero ese trabajo de scouting que pueden hacer digamos tierra adentro en el resto de las ciudades en el interior uruguayo como es como se puede hacer hay el recurso humano necesario para potenciar chicos como es un poco esa cuestión de desarrollo bueno hay justamente la pandemia nos condicionó bastante hace un mes atrás yo estuve haciendo una visita que se tendría que haber llevado a cabo casi un año y medio para atrás y no se pudo que yo la titulo un poco la federación presente o sea cuerpo de entrenadores preparadores físicos dirigentes presentarse en diferentes lugares en diferentes pueblos basquetbolísticos para para a través de una federación presente federalizar un poco más potenciar lo que es vamos a llamarle acá los departamentos que hay sería la provincia que hay a lo largo y a lo ancho de Uruguay esto creo que es una de las formas de potenciar y sacar el porcentual o el epicentro no restar la cantidad porque sería tonto también pero ese 95% que está centrado en Montevideo que quede con un 75% sin dejar escapar a ningún club el otro 25% repartido o tal vez más repartido en lo que es el territorio uruguayo ya hubo hubo vestigios muy buenos y salieron muy buenos jugadores de la provincia de los diferentes departamentos le pregunto Rubén por Esteban Batista que bueno sigue con una tremenda vigencia es alguien de una gran jerarquía me parece que es un poco digo ejemplos a ir al menos basándonos en su trayectoria pero bueno alguien que es un carrerón tremendo como lo puede encasillar en este juego a Esteban en lo deportivo y también esa imaginamos ascendencia que tiene para con sus compañeros ustedes sabrán que Esteban es el capitán del equipo y dicho por él no por mí la selección uruguaya es lo que a él un poco lo inclinó a seguir jugando lógico que él seguir jugando no implica solamente jugar en la selección sino buscar un club que le permita un poco tener una dinámica de entrenamiento y de juego para llegar a la selección si vos me decís básicamente a lo que sucedió en esta ventana resulta que para este tipo de jugadores no es cómodo este tipo de rivales no es cómodo él por ejemplo tuvo una performance bastante interesante contra Turquía contra Checolovakia donde se encuentra con pivote mucho más peso con una dinámica de juego parecida de él entonces él se sitúa mucho mejor estos juegos para él son son un poco engorrosos no y bueno de eso se trata de intentar siempre usufructuar en el buen sentido lo mejor él nosotros como decías vos es un gran referente estando en el campo o fuera del campo en ese aspecto nos ayuda muchísimo siempre hacemos hincapié y enfatizamos de cómo ha evolucionado tanto el básquetbol esto como espectador simplemente vemos partidos de hoy y vemos partidos juegos de hace años atrás y no mucho y es otro deporte cómo va de la mano esa actualización a ustedes como un cuerpo técnico con los scouting que se hace con todas las herramientas tecnológicas que hoy hay con esta predominancia del tiro de tres que cada día es mucho más importante que ya el juego estacionado se está acabando un poco a como era en la vieja usanza cómo lo toman ustedes todas estas cuestiones o nuevas tendencias que tiene el básquetbol hoy no indudablemente uno se tiene que ir allornando a todo esto e incluso reglamentariamente cada vez te obligan más cuando nació en épocas atrás cuando nació el básquetbol no había tiempo de posesión y el básquetbol ha ido sufriendo en diferentes partes del mundo incluso en la universidad de americanas y todo el elemento tiempo ha sido un condicionante para que el básquetbol gane en celeridad no obstante todo este cambio y toda esta dinámica esta intensidad este aparato de juego que hay ahora no quita ni altera el concepto de la toma de decisiones que tiene que tener un jugador parece ser que es una obligación tirar a los 7 8 o 9 segundos una cosa es jugar rápido y otra cosa es jugar apresurado nosotros podemos jugar rápido y tirar a los 23 segundos siempre siempre y cuando estemos hablando de buenas tomas decisiones esa línea que no está escrita en ningún lado indudablemente pasa por un elemento que yo te mencioné al comienzo que es el tiempo del trabajo el paladar del entrenador la visión del entrenador y cuáles son los requerimientos para sus jugadores o sea solamente el trabajo condiciona esto seguro Rubén las últimas y sin robarle más tiempo perdón por la pregunta pero digo es de ver NBA con ojos de entrenador digamos o se inclina mucho más en ACB en Euroliga un poco en básquetbol más digamos en básquetbol FIBA digamos si si mi tendencia justamente veo algunos juegos de NBA no mucho no mucho menos en esta época no me apetece realmente si veo veo mucho Euroliga me gusta ese básquetbol lo disfruto más porque hay un alto contenido táctico en esto la NBA ha ganado ha ganado también mucho en eso pero es como que si denoto a veces bastante descontrol al respecto claro y en lo último si en esa transición digo los Donzis los Jokic los Porzingis como como lo ha visto en esa transición de dominar Euroliga ser hombres importantes bueno ni hablar Jokic último MVP de NBA digo pero como ve esa transición de una manera de jugar a otra que es prácticamente bueno totalmente diferente para ellos indudablemente es un golpe significativo pero a la vez es significativo positivamente porque el jugador formado en el básquetbol FIBA estamos hablando de los grandes jugadores del básquetbol FIBA por ejemplo el ejemplo bien claro lo tenemos acá en casa Emanuel Ginovili por ejemplo que se termina de fogear en Italia es cierto pero toda esa concepción ayuda 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 muchísimo el entendimiento de lo que es jugar básquetbol con el solo hecho de que creo que nunca lo cronometré pero para tirar una cifra más o menos coherente estás jugando casi con el 90% del tiempo que te toca pillar el campo sin el balón en la mano entonces ¿qué es lo que haces cuando jugas sin el balón en la mano? que es tan importante como jugar con el balón en la mano y eso el jugador formado en FIBA está muy nutrido en eso y eso ayuda mucho o sea que tampoco es que le cueste tanto encajar después indudablemente tiene que jugar bien al básquetbol seguro querido Rubén qué gusto gran abrazo gracias por su tiempo la verdad que nos nos mejora mucho la tarde aquí en Río Cuarto así que bueno lo mejor para lo que viene con Uruguay con el campo siempre atento y siguiéndolo en las redes y demás un abrazo grande bueno bueno aprovecho la oportunidad para invitar a toda la gente de Río Cuarto a acercarse al campo ya lo han hecho muchísimas veces hemos tenido muchos chicos chicas que han participado en nuestro campus así que las puertas están abiertas y hasta hoy un saludo muy cordial a toda la gente de Río Cuarto gran abrazo querido Rubén hasta siempre Rubén María nos vaya prócer de nuestro deporte no hace falta más presentación ni decir mucho más de los bueno pergaminos y el palmarés que es tan tan extenso y estos tipos que son amantes de la profesión la Argentina Brasil ahora en Uruguay hace ese cargo de toda una estructura de selección con otro nivel es cierto pero con mucha ambición también de crecimiento vive el deporte uruguayo muchas ganas de superarse mucho más no solo con el fútbol lo vemos con el rugby donde la cosa viene realmente bien y están en una próxima copa del mundo y en el básquetbol también si bien es cierto que por ahí falta esa cuota de talento del tipo especial que te marque la diferencia hay cuestiones demográficas que son obvias pero que bueno el trabajo también va haciendo que eso sea aún mucho más fatible y visible de que pueda llegar a darse así que bueno excelente gran gusto todo gracias y de la mano del queridísimo Nacho Berardo en la producción hacemos la pausa ya venimos 14 y 40 casi ya estamos chau 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 chau